Quiero nuevamente ser alegre Libre como el viento para posarme en tu hombro Entrar a tu cuarto sin tocar Entrar a tu cuarto y besar tu piel Quiero nuevamente ser alegre Y llenar mi vida de dichas y placeres Buscando estoy un nuevo amor Dejando en un rincón todo lo que fui Todo lo que fui Amor, amor, amor te quiero Y por ti olvidaré Todo el daño que me hiciste Porque tengo otro querer Para ella es mi cariño Todo lo que fui Y todo mi corazón Todo lo que fui Por eso pido perdón Todo lo que fui A la mujer que yo quiero Todo lo que fui Todo lo que fui Y desde ahora en adelante voy a ser un hombre rumbero Como un chon y toda la noche de rumba Porque quiero ser rumbero Quiero gozar, yo quiero bailar Porque quiero ser rumbero Quiero amanecer Con lo de mero Con lo de mero Porque quiero ser rumbero Por cuando la rumba Que buena y sabrosa corta Porque quiero ser rumbero Hay una cosita buena Venga a acompañarme Porque quiero ser rumbero Esta noche mirando Vamos a borotar Porque quiero ser rumbero Quiero rumbero Que ya vengo a gozar Porque quiero ser rumbero La rumba buena, 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 buena Porque quiero ser rumbero Porque quiero ser rumbero Porque quiero ser rumbero Gracias.